¿Cómo hago para que no me afecten las cosas? No se puede, salvo que seas una planta o una cuchara. Pero como sos una persona, es normal que te afecten las cosas que te suceden. Nos guste o no, queramos o no, lo aceptemos o no, somos sensibles a la validación externa. Por lo tanto, en mayor o menor medida, esto ya va a depender de nuestra propia historia de aprendizaje única, nos va a afectar lo que nos diga mamá, papá o la peluquera. Además, las emociones no son seres de luz que brotan mágicamente, sino que son respuestas ante una estimulación concreta, como puede ser una ofensa, una crítica o un rechazo. Negar una emoción le da más poder. Las emociones no son buenas ni son malas. Todas forman parte de un comportamiento saludable. Cada vez que reaccionas de manera negativa a una de tus emociones, pensando, no quiero sentirme así, que termine ya, no puedo, no aguanto. Vas a hacer lo que sea para que desaparezcan y vas a terminar evitando muchísimas situaciones con tal de que estas emociones no vuelvan a aparecer. Lo que va a ir limitando tu vida cada vez más. Y al final vas a terminar atrapada o atrapado en una jaula con todo por vivir allá afuera. Así que por favor, permítete sentir lo que estás sintiendo. Valídate por el hecho de ser humano o humana y de sentir dolor por las cosas que te suceden o que te hacen. Que las cosas nos afecten, nos permiten vivir y adaptarnos a los diferentes contextos. ¡Gracias!